Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos nuestros cibernautas en cualquier parte del mundo. Gracias por suscribirse, ya cada día somos más. El canal OZ Producciones está en esta oportunidad desde el barrio Santa Isabel, Padón de Julio, un lugar supremamente conocido y que amablemente nos han prestado, nos han facilitado sus instalaciones para la entrevista con Gilberto Albalán Máscara, que está lanzando una canción en salsa y que ya estaremos hablando un poquito más de ella más adelante, pero estamos en el capítulo anterior tratando sobre la Orquesta Los Caribes, su vinculación. Ya estando allí, usted me dice que le dieron bailes de 10, 12 jornadas por mes. ¿Cómo eran esos bailes, esas presentaciones? ¿Eran dentro del territorio atlanticense, bolivarense, era sobre la costa norte o era en cualquier parte de Colombia? No, en cualquier parte de Colombia. Nosotros trabajábamos con los caribes, se trabajaba mucho aquí en Bogotá, se trabajaba bastante aquí en Bogotá, pero salía mucho evento lo que era Cali, tocábamos mucho, me acuerdo tanto en esa época, pues Luis Tuñez no era una persona como muy dada a trabajar con este tipo de personas, en esa época se movía mucho el narcotráfico y eso era lo que daba el auge al trabajo de las orquestas en esa época, pero él no era muy dado a trabajar con este tipo de gente, pero habían, ¿cómo se llama?, subcontratantes que lo llevaban a él sin que él se enterara. Nosotros lo pasábamos mucho en el Intercontinental, en Cali, mucho, mucho, de hecho hacíamos feria de Cali allá, allá tocábamos desde el 25 de diciembre, terminábamos el 31 en el Club San Fernando y de ahí arrancábamos para Manizales. ¿Por lo alto? Claro, o sea, los caribes se daban un caché que no se lo daba a ninguna orquesta y estábamos en Medellín, también en el Intercontinental de Medellín, porque era una cadena… ¿Hotelera? Hotelera, claro. Entonces nosotros llegábamos mucho, siempre a ese hotel y nos hospedábamos ahí. Muy bien. Cuando usted llega a la Orquesta Los Caribes, ¿qué canciones ya eran exitosas en esta orquesta? ¿Y en las voces de quiénes? Bueno, Los Caribes ya tenían un nombre, ya, o sea, una posesión, estaban muy posicionados a nivel nacional, no tanto por las canciones, porque Luis Núñez era una persona que no hacía una producción original, sino que él hacía muchos covers, pero hay una canción que los identifica mucho a Los Caribes, que es Lo bailado, ¿quién me lo quita? Me acuerdo más o menos del coro que dice, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? No me acuerdo bien la canción, pero el caso era que ese es un tema original de Los Caribes y pues lo más importante de Los Caribes era el trabajo, había mucho trabajo, no sé cómo lo hacía, pero el tipo era un negociante impresionante y un muy, muy, muy buen patrón, muy, muy buen patrón. Excelente. ¿Cuántos músicos eran en Tarima? Eh, éramos tres cantantes, en esa época estaba con Elías Paz. Elías Paz, mi recuerdo para Don Elías, qué cantante, me le quito, no el sombrero, en este caso, la cachucha de OZ Producciones que le estamos inaugurando. Yo también, porque es un gran cantante, incluso a la edad que tiene, hoy en día es un gran cantante. Lo hace magníficamente. Estaba Elías Paz, el hijo de Luis Núñez, que era Luis Guillermo Núñez, y yo, estábamos los tres. Entonces, en ese momento se trabajaba, se trabajaba mucho crossover, en ese momento estaba muy pegado el rock en español, entonces el hijo de Luis Núñez hacía el rock en español, Elías hacía lo que eran los porros y yo hacía lo que eran los merengues y la salsita, nos turnábamos el repertorio de esa manera. Entonces, pues, y los bailes eran de seis horas. Increíble, ¿no? Eso era larguísimo y así mismo era el billete que llegaba al bolsillo, ¿no? Nosotros hacíamos eventos así, tocábamos de las dos de la tarde a las ocho de la noche, digamos, en un club que se llama San Andrés en Funza, por los lados de Funza, y teníamos dos horas para poder regresar y empezar en el club de empleados a las diez de la noche. Entonces, era de dos a ocho de la noche y de diez a cuatro de la mañana. Y al otro día volver uno a levantarse, cuando era un fin de semana, volverse a levantar a las nueve, estar listo a las diez porque a las doce lo recogía uno el bus y corra a camellar. Igual, igual. De dos a ocho y de diez a cuatro de la mañana. ¿Una jornada extensa? Bastante, bastante, bastante extensa, pero no nada como con Germán Carreño, con Germán Carreño los bailes eran de veintidós horas, veinticuatro horas. Y en ese auge tan prestigioso, tan grande, tan magnífico que tuvo Germán Carreño con su orquesta por anón de comienzos de los ochentas. Exacto, exacto. Yo estaba, a ver, yo llegué de Germán Carreño, pase a Talento Latino y de Talento Latino pase a Los Caribes. Oh, ya. ¿Sí me entiende? Ese fue los pasos que yo hice con las orquestas grandes. Primero fue Germán Carreño, que yo hice una temporada en Medellín y me acuerdo que el que me llevó allá fue un trompetista que se llama Eduardo Maya, Mayita le decíamos nosotros, pastuso. Él me llevó a Germán Carreño y duré un año con Germán Carreño, me devolví para Bogotá, trabajé con Talento Latino y de ahí salí para Los Caribes. Entonces, pero ya yo venía con ese, ¿cómo se llama eso? Con el cuello ya adaptado para el garrote. Ok, claro. Porque los bailes con Germán Carreño… Si no, no lo soporta. No, obvio. Es que en esa época el trajín era muy pesado, por eso eran los tres cantantes, los tres cantantes precisamente era para eso, porque el trabajo era demasiado pesado. Entonces, con Germán, imagínense, nosotros tocábamos, suponiendo en Armenia, empezábamos a las ocho de la noche hasta las ocho de la mañana, de ocho a ocho de la mañana. ¿En un solo baile o en…? En un solo baile. En un solo baile. Eran bailes de doce horas. Doce horas. Claro, naturalmente ustedes alternaban con más orquestas, con más agrupaciones, cantantes. Que yo me acuerdo cuando estaba con Germán Carreño, alternábamos el Grupo Clase, el Gran Combo de Puerto Rico. Me acuerdo tanto que una vez alternamos Grupo Clase, una orquesta de Medellín que se llama Los Martelo. Martelo, claro, conocidísimo. Martelo. ¿Allí estuvo Fernando González, que estuvo con Germán Carreño? Él estuvo conmigo, con Germán Carreño. ¿Fernando González? Fernando González. Cuando yo llegué a Germán Carreño, él estaba ahí. Ahí no éramos sino esos dos cantantes nomás. Fernando González y yo, los dos nomás. No había más cantantes. ¿Alcanzó a grabar con Germán Carreño? Sí, yo hice un LP con él, hice como tres canciones, pero pues la verdad no pasó nada. No pasó nada con ese álbum. Nada, porque estaba a la sombra de Fernando, pues Fernando estaba… En su auge. Claro, lógico. Y había impuesto ese tema, ese súper éxito boga barquero y nostalgia. Exacto. Entonces pues Germán se moviara con eso. Cuando nosotros entramos a grabar con Germán, Germán grabó también unos covers y se grabaron como tres temas inéditos, pero no, no pasó nada. No pasó nada. Entonces pues… Pero pues fue una época muy, 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 muy buena. Bastante exitosa y bueno. Y qué buen recuento que nos ha hecho Gilberto sobre el paso de estas tres maravillosas orquestas. Talento Latino, Germán Carreño y su orquesta, que le enviamos un saludo bien especial a Germán. Está reanudando su orquesta. Se está presentando por los lados de Medellín. Muy pronto seguramente lo tendremos aquí en Bogotá. Y la entrevista con Germán Carreño la pueden encontrar ya aquí en nuestro canal de OZ Producciones. Y bueno, y el paso magnífico por la orquesta Los Caribes y tanto recorrido, tantas presentaciones. Tiene bastante experiencia nuestro querido amigo Gilberto. ¿Qué canciones, antes de ya hablar del nuevo trabajo musical que usted está lanzando, su nuevo sencillo, qué canciones interpretaban, cuáles tenían de base para su voz con la orquesta Los Caribes? Yo me acuerdo que en esa época había un… yo hice un cover con Los Caribes cuando se hizo el LP, un tema que grabó el Checo Acosta que se llama Mi Pequeña Natalí. Ok, sí, claro. Esa canción es éxito del 83 u 84. Exacto. Entonces nosotros se hizo ese cover, yo lo grabé.